Levantate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí el Señor derrama sobre las naciones su Espíritu. Su gloria, su gloria. El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Ramés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. Levítico capítulo 10, dice aquí en versículo 1 en adelante. Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y quemó y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Eusiel, tío de Aarón, y les dijo, acercados y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos, no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos se hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis, estatuto perpetuo será por vuestras generaciones. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Que Dios nos bendiga hoy a través del estudio de la palabra. Muy bien. Este es un incidente que todos conocemos, que citamos en muchas ocasiones en mensajes y que hemos predicado otras veces aquí acerca de este pasaje de la escritura. Jehová quiere enseñarnos algo, enfatizar algo de su palabra para nosotros en este día. Este es un incidente en la palabra que nos enseña, que nos enfatiza, que nos recalca, que nos hace entender lo que Jehová de muchas maneras, a través de toda la escritura, nos quiere hacer entender. Y es que hay una sola manera de hacer las cosas. Y es como Jehová ha instruido. O de acuerdo a la instrucción de Dios. Y aunque muchas veces hemos nosotros escuchado mensajes. Con esta misma tónica. El Dios del cielo quiere una vez más sembrar eso en nosotros como pueblo. Especialmente en este tiempo que el Señor está restaurando todas las cosas. Especialmente en el aspecto de la restauración. Que tiene que ver con volver de nuevo al orden. Dios nos ha enseñado que La restauración Contiene varios aspectos. El Dios sanar, el Dios liberar. El Dios restituir. El Dios traer de lejos. A los que se han ido lejos. Como el caso de Judá que se fue lejos. Al norte, a Babilonia. El Señor los trajo de allá. El reconstruir. Como hizo Dios en el tiempo de la restauración. Que levantó los escombros. Restauró el altar, el templo, el muro, etcétera, etcétera. Pero hay un aspecto que Dios nos ha enseñado de la restauración. Es volver al orden. Y en este tiempo. Donde no podemos negar que la iglesia. Ha recibido una gran influencia del mundo. De los cambios que hemos experimentado. Socialmente. En este ya siglo XXI. Vemos que la iglesia ha querido adaptarse a este siglo. Inclusive la iglesia recibe presiones por doquier. De que. Así como el mundo cambia. También debe cambiar la iglesia. Esa es la razón. Por la cual muchas iglesias. Han adoptado. Ordenar ministros homosexuales. Es hecho ya muy común. Hay corrientes fuertes. Estamos siendo invadidos. Se ha perdido. El respeto a Dios. Hay indiferencia. A todo lo que es moral. Oremos para que el temor de Dios caiga sobre la iglesia. Porque si hay una cosa que se ha perdido. Es el temor a Jehová. Lo cantamos en los himnos. Lo cantamos en los himnos. Como cantamos que Jesucristo es el Señor. Persona burla. Porque nunca nos sometemos a su señorío. Nos reímos. De quienes dicen voy a orar. A ver lo que Dios me revela. Si tuviéramos. Si hubiéramos vivido en el tiempo de David. No nos hubiéramos burlado de él. Cuando le llevaron la esposa. A los hijos. A él. Y a los 600 hombres que estaban con él. Y él llamó al sacerdote. Y le dijo dame acá. Él le fought. Y consultó a Jehová. Y le consultó y le dijo. He yo de ir. A buscar a mi esposa. A que los amalecitas me la han robado. Y a mis hijos. Usted se hubiera reído de eso. Usted dice. Consultarle a Dios. Que vaya a buscar a su mujer. Pero para alguien. Que está sometido a Dios. Y que sabe que la única manera. Que las cosas resultan perfectamente. Es cuando sé. Cuando nos guiamos por su voluntad. Consulta. Hasta lo que aparentemente. No necesita consulta. Porque la sujeción a Dios. La sujeción a Dios. No se manifiesta. En el día de la necesidad. Sino también en el día de la seguridad. El día. La sujeción a Dios. No es el día que necesito la instrucción. Sino siempre. Siempre. Incondicionalmente. Que tal. Si Dios dice. No vayas a buscar a tu mujer. Dios sabe. Porque. Dios sabe. Dios sabe. Nadie sabe. Hasta el final. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que Dios quiere? Abraham. Siguió las cinco instrucciones. Toma a tu hijo. A tu único. A Isaac. A quien tú amas. Y sacrifica. Uno de los montes de Moria. Cinco instrucciones. Porque Dios es bien específico. Él no habla ambiguamente. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le mostrara el camino. Por el cual ha de andar. Pero Abraham no tuvo que meterle el cuchillo al muchacho. Aunque creía. Que esa era la orden de Dios. ¿Por qué andas tan valiante o iglesia. Cuando Dios te hizo. Ejército en orden. ¿Por qué anda confusa y vacilante y trémola iglesia. Cuando Dios te puso el autor de la fe a caminar al frente de ti. Puede ser que luzcas próspera. Con edificios que son monumentos. Aún deseados por el gobierno y apartados para hacer. Reliquias. Arquitectónicas. De los pueblos y las ciudades. Posiblemente la historia de las naciones. Está unida con tu historia. Y el que va a los museos. O va a las ciudades antiguas. Puede ver. Que la mayoría. De las historias. De los pueblos comenzaron con la iglesia. Vayan a los pueblos. La iglesia está ligada a la historia de todas las naciones. Occidente. Posiblemente. Podemos ver grandes coros. Millones en el banco que no se pueden contar. Inversiones en instituciones. Puede ser que la iglesia tenga todo. Posiblemente. Prospera en su administración. Y asombre al mundo. Con su prosperidad. Pero si la prosperidad no la dio Dios. Su historia será igual. Que la de los grandes imperios. Que por miles de años muchas veces gobernaron. Y hoy son historia. La iglesia puede levantar un imperio. Pero un imperio. Cuyo reino sea Adonai. Tarde o temprano. Vendrá a su fin. Y sin duda a su caída. Porque solamente Jehová reina para siempre. Y solamente su instrucción es infalible. Alábalo. Amén. Muchos se van a reír de los profetas. Los tilarán de locos. Le darán la espalda. No querrán escucharlos. Pero se cumplirá en ellos la palabra del proverbio número uno. El que menosprecia el consejo de Jehová. Jehová. Lo dejará que se hastíe en sus propios consejos. Porque que aborrece la palabra de Jehová. Aborrece al mismo Jehová. No hay prosperidad. Sin palabra de Jehová. La Biblia dice que no habrá confusión. Para aquellos que en él confían. Ni serán turbados. En ningún tiempo. Los que esperan en la palabra de Jehová. Y aquellos que se guían por sus instrucciones. Quizás Jehová no mata hoy con fuego. Pero mata con frustraciones. Aquellos que han echado cimiento sin Dios. Y han prosperado sin la palabra de Jehová. Su fin. Su fin. Será como el fin de toda gloria humana. Que es como la flor del campo. Cuando viene el fuego abrazador. El calor. Del viento abrazador. Se seca. Y la gloria de los hombres. Un día será como jarasca. Como hojas secas. Volarán como el tamo. Que arrebata el viento. Pero los que siguen la palabra de Jehová. Serán como el sol y la luna. Y los cielos. Que permanecen delante de él. Así dijo Daniel en el capítulo 12. Los justos resplandecerán. Como el firmamento. En todo su esplendor. Los que enseñan la verdad al pueblo. Los que enseñan la justicia a las naciones. Ellos brillarán. No serán confundidos. No serán confundidos. No importa que el diablo los quiera matar. No importa que el diablo los quiera destruir. No importa que el diablo los quiera ridiculizar. O entorpecer para que no prevalezca la palabra de Jehová. Que está latente en su consejo. No importa. Triunfarán. Tarde o temprano triunfarán. Porque sean guiados por la palabra de Jehová. La que hizo los cielos y la tierra. La que sostiene los mundos. Aquella que dijo. E hizo. La eterna palabra. Nadie llegará. A terminar la obra de Dios. Hasta que no siga. Hasta la última instrucción. Porque aunque todo el edificio esté construido. Desde el fundamento hasta el último piso. Y aún tenga el edificio las ventanas. Y todos los detalles y pormenores. Aún la decoración. Por insignificante que sea. Será hecha de acuerdo a la instrucción. De aquel. Que es el dueño de toda obra. Nadie tiene el derecho. A introducir fuego extraño en el altar. Fuego extraño es el fuego que Jehová no instituyó. Déjame decirte. Se ha especulado mucho acerca de. En sí. En qué consistió el pecado. De Nadapi. De Abío. Y es muy difícil decirlo. Específicamente. Aunque lo dice. Me refiero. Qué tipo de fuego. Ellos introdujeron. Pero había varias instrucciones. Acerca del incienso. Y si estudiamos las instrucciones. Acerca del incienso. Y cómo se ministraba. En el altar del incienso. Podemos deducir. Qué fue lo que pasó. Primeramente. Es bueno que sepamos. Vengan conmigo. Al libro de Éxodo. Capítulo 30. Póngale un marcador. A su biblia. Vamos a comenzar con el 1. Para que vean la instrucción. Harás a sí mismo un altar. Para quemar el incienso. De madera de acacia. Lo harás. Su longitud será de un codo. Y su anchura de un codo. Será cuadrado. Y su altura de dos codos. Y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro. Su cubierta. Sus paredes. En derredor y sus cuernos. Y le harás. Dice. Y le harás en derredor. Una cornisa de oro. Y le harás también dos anillos de oro. Debajo de su cornisa. Y dice. A sus dos esquinas. A ambos lados suyos. Para meter las varas. Con que serás llevado. Será llevado. Harás las varas. De madera. De acacia. Y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo. Que está junto al arca del testimonio. Delante del propiciatorio. Que está sobre el testimonio. Donde me encontraré contigo. Aarón quemará incienso aromático. Sobre él. Cada mañana. Cuando aliste las lámparas. Lo quemará. Cada que. Cada mañana. Y cuando Aarón encienda las lámparas. Al anochecer. ¿Cuándo? Quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová. Por vuestras generaciones. Primera instrucción. Había. Dos momentos. En los cuales. Había que quemar incienso. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? ¿Qué dice el salmo? Bueno es alabar a Jehová. Y cantar salmos. A tu nombre. O altísimo. Anunciar. Por la mañana. Tu misericordia. Y tu verdad. En la noche. Adoración por la mañana. Adoración en la tarde. En la mañana. Para anunciar su misericordia. Porque nos dio un día. Y en la tarde. Para celebrar. Que ha estado con nosotros. Cumpliendo todas sus promesas. Todo el día. Hasta comenzar la noche. De acuerdo a la aplicación. Pero habían. Dos momentos. Dos momentos. ¿Qué tal si Nadat y Abihu. Entraron al mediodía. Total. Yo tengo una diligencia. Que hacer esta noche. ¿Por qué no lo hago. A las dos de la tarde. Pero Dios. Fue muy específico. Hoy. Reina la filosofía. Maquiavélica. Al fin. Justifica los medios. El asunto. El asunto es prosperar. El asunto es lograrlo. No importa cómo. Pero a Dios le importa el cómo. Amén. Amén. Porque Dios es perfecto. Amén. Y la forma. Cómo. Se logra el fin. Le importa. Aquí hay una enseñanza. Y era necesario que fuera por la mañana. Y era necesario que fuera en la noche. Un culto en la mañana. Un culto en la noche. Tenía un propósito. De una enseñanza. Cambiar. Era cambiar la enseñanza. Hoy. Hoy podemos ver. El antiguo testamento. Y vemos como las sombras. La sombra de los bienes. Venideros. Se cumplieron en Cristo. Ahora podemos ilustrar. Todas las verdades eternas. Que nos trajo Jesús. A través de la predicación apostólica. Y del ministerio de Jesús. A través de los símbolos. Y figuras del antiguo testamento. Si Moisés no hubiera seguido la instrucción. Y todos los demás que trabajaron. Hoy no tuviéramos las enseñanzas perfectas. Que tenemos. Siga conmigo. Versículo 9. No ofreceréis sobre el incienso extraño. Ni holocausto. Ni ofrenda. Ni tampoco derramaréis sobre él libación. Atención aquí. Había un lugar. Donde hacer. Sacrificar holocausto. Y era otro altar. Que estaba en el atrio. Y era el altar de bronce. Donde se hacían los sacrificios. Cualquiera hubiera sido. Hubiera dicho. Y por qué sacrificar ahí. Vamos a cambiar. Estamos cansados de la misma rutina. Siempre sacrificamos en el mismo altar. ¿Por qué no vamos ahora y cruzamos la cortina? Y sacrificamos en el lugar del incienso. Hoy reina eso. ¿Por qué no cambiar eso? Y total. Lo hemos hecho siempre. Hay una manera. De hacerlo nuevo. Sin cambiar la instrucción. Y es. Y es. Haciéndolo en el espíritu. Porque cuando algo se hace en el espíritu. Es nuevo. Porque entra en la dimensión. De la multiforme gracia de Dios. Y Dios todas las cosas. Las ha hecho nueve en Jesucristo. Un cántico nuevo. No es aquel que se compuso hoy. Puede ser el mismo cántico de ayer. Pero cantado. En la gratitud. Y en el reconocimiento de hoy. La palabra que se usa como nuevo. Nuevo testamento. Para nuevo pacto. Nueva promesa. No es neo en cuanto a tiempo. En cuanto al tiempo. Sino nuevo. En cuanto a la naturaleza. Y la calidad. Como algo que nunca se ha usado. Aunque sea viejo. Pero es nuevo. Porque ahora Dios lo usa en Cristo. De otra manera. Un mandamiento nuevo. Os doy. Nuevo. Y fue el mismo de ayer. Pero ahora lo doy yo. Y lo doy en el nuevo pacto. Con mejores promesas. Con mejor mediador. Y ahora yo se lo doy en el espíritu. Para que lo conozcan bien. Pondré mis leyes en vuestro corazón. Y me temerán. Y como ustedes no me pueden temer. Porque no hay. No hay en ustedes una naturaleza. Que lo pueda lograr. Entonces yo se la pongo. Y ahora el mandamiento es nuevo. Aunque es el mismo. Pero en una dimensión de Dios. En el espíritu. Balaam. Cambió de lugar. Para maldecir a Israel. Y su maleficio no funcionó. Cambió los. El número de sus sacrificios. Y no logró nada. Inclusive imitó el siete. Muchas veces. Y siguió ciertas instrucciones espirituales. Y las cosas no le funcionaron. No. No solamente es seguir instrucción. Sino el espíritu. Con el cual se hacen las cosas. Para Dios. Hay quienes dan ofrenda. Pero ellos nunca son ofrenda. El altar del incienso. No es para sacrificar holocausto. Ni tampoco para derramar libación. Dios cada cosa la hizo para su propósito. No alteremos. Lo establecido por Dios. Y nos irá bien. El diez. Y sobre sus cuernos. Hararon expiación una vez en el año. Con la sangre del sacrificio. Por el pecado. Para expiación. Una vez en el año. Hará expiación sobre él. Por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Una vez al año. ¿Cuándo? El día de la expiación. Traerá. Aquí. La sangre. Al altar. Una vez. Venga. Levítico 6. Vamos a ver. Algo que dice del holocausto. Instrucciones adicionales. Tocante a las ofrendas. Mirlo que es el versículo 9 en adelante. 6.9 de Levítico. Levítico es el libro que sigue después del que leíamos de Éxodo. Habló a un Jehová Moisés diciendo. Mandaron a sus hijos y diles. Esta es la ley. La ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido. Sobre el altar toda la noche. Hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino. Y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiese consumido el holocausto. Apartará él las cenizas de sobre el altar. Y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras. Y se pondrá otras ropas. Y sacará las cenizas fuera del campamento. A un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar. No se apagará. Sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Y acomodará el holocausto sobre él. Y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y el fuego arderá continuamente en el altar. Y no se apagará. ¿Ya lo tiene? Capítulo 9. Capítulo 9. Que es el que está anterior al 10. Donde está el contexto de los versículos que estamos estudiando. Ya lo tienen. Aquí fue la dedicación del ministerio sacerdotal. Y Moisés. Dice aquí. Ofreció. Sacrificio. Por ejemplo. El 15. 15 dice. Y ofreció también la ofrenda del pueblo. Y tomó el macho cabrillo. Que era para expiación del pueblo. Y lo degolló. Y lo ofreció por el pecado. Como el primero. Estoy leyendo en Levítico. Capítulo 9. Versículo 15. Ahora el 16. Ofreció el holocausto. E hizo según el rito. Ofreció a sí mismo la ofrenda. Y llenó de ella su mano. Y la hizo quemar sobre el altar. Además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero. Sacrificio de paz. Que era del pueblo. Y los hijos de Arón. Le presentaron la sangre. La cual roció sobre el altar alrededor. Y las grosuras del buey y del carnero. La cola. La grosura que cubre los intestinos. Los riñones. Y la grosura del hígado. Y pusieron las grosuras sobre los pechos. Y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos con la espaldilla derecha. Los meció a Arón. Como ofrenda merecida delante de Jehová. Como Jehová. Lo había mandado a Moisés. Como lo había mandado. Después alzó a Arón sus manos hacia el pueblo. Y lo bendijo. Y después de hacer la expiación del holocausto. El sacrificio de paz. Descendió. Ya terminó. Entraron Moisés y Arón. En el tabernáculo de reunión. Y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Yo quiero decirte que sin excepción. Cuando Dios está agradado. Dios hace descender la gloria. Y cuando Dios solamente se agrada. Cuando se siguen las instrucciones. Eso es algo así. Siempre. Lea no en la Biblia. No tengo el tiempo. Porque eso no es el tema. Pero cada vez que Dios está contento. Derrama su gloria. Cuando Moisés dedicó todo el tabernáculo. Del testimonio. Y todos los muebles fueron hechos. De acuerdo a las instrucciones. Jehová descendió y llenó la casa de gloria. Cuando Salomón también dedicó el templo a Jehová. Se llenó la casa de gloria. Porque se siguió el plano que dejó. Que dejó David. También. Cuando Cristo fue bautizado en el Jordán. Dios descendió y dijo. Aquí mi hijo amado. En él tengo contentamiento. Y el cielo se abrió para él. Cada vez. Que se siguen instrucciones. Dios está contento. Abre el cielo. Versículo 24. Y salió fuego de delante de Jehová. Y consumió el holocausto. Con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo. Alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿Qué descendió? Fuego a qué cosa. A consumir qué cosa. El holocausto. Hay dos tipos de fuego. El fuego de la aprobación. Y el fuego de la desaprobación. Yo no sé usted. Pero yo quiero el de la aprobación. ¿Por qué viene el fuego de la aprobación? Porque todo se hizo como Jehová lo dijo. Pero dice aquí. Ustedes. ¿Cuántos saben que la Biblia no fue escrita. En capítulos y versículos al principio. ¿Cuántos saben que el capítulo 10. Versículo 1. Es una continuación. De versículo 24. Que es el último versículo del capítulo. ¿Cuántos lo saben? Pues mire inmediatamente dice. Que el 24 dice. Vamos a leer el último versículo 24. Y el 10. Uno juntos. Dice. Y salió fuego de delante de Jehová. Y consumió el holocausto. Con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo. Alabaron y se postraron sobre sus rostros. Y Nadat y Abiú. Y goyeron. Tomaron cada uno su incensario. Y pusieron en ellos fuego sobre el altar. Y sobre. Y sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová. Fuego extraño. Que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová. Y los consumó. Y murieron delante de Jehová. Una continuación. Dos fuegos. Uno. Cuando se siguieron todas las instrucciones. Y otro. Cuando no se siguieron las instrucciones. Por eso que dice el escritor de los hebreos. Que Dios es fuego consumidor. Pero el fuego consume. Hay un fuego que consume el holocausto. Aprobación de Jehová. Y hay un fuego que consume. Aquel. Que introduce otro fuego. La desobediencia. Trae la molestia de Dios. La parálisis para la iglesia. El descontento de Dios. Que ahora no manda fuego para matar. Pero que revela. Su descontento. Guardando silencio. Y dejándonos en nuestro propio extravío. Aunque muchas veces. Creemos que estamos prosperando. Porque tenemos muchos números. Y estadísticas. Hay momentos que Dios ya se fue. Y aparentemente. No se ha ido. En Silo. Las cosas aparentemente. Todo estaba bien. Y Dios se fue. Cuando se fue al arca de Jehová. A veces Dios se fue. Y aparentemente. Quedan ruidos. Quedan apariencias. De prosperidad. Y muchas cosas. Y Dios no está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escúchame ahora. El gran pecado. ¿En qué consistió? Para mí. Capítulo 16. Ahora podemos entender. Ya leímos allá. Que solamente un día. El de la expiación. Se podía traer sangre de allá. Y ponerla. En ese altar. Y también en el santísimo. Porque se derramaba sobre el propiciatorio. Capítulo 16. Del libro de Levítico. Nos habla del día de la expiación. O Yom Kippur. Como se llama. Para los hebreos. Es el día. Donde el sumo sacerdote. Entraba una vez. Al santuario. Primeramente. Sacrificaba por él. Para expiar los pecados de él. Y purificado en la sangre. De ese sacrificio. Entraba por el pueblo. Si Jehová estaba agradado. La gloria de Dios. De ese día. Si no. Había que sacar. Lo muerto de allí. Según la ley. Escuchen ahora. Día de la expiación. Para que entendamos. Dice. Habló Jehová Moisés. Versículo 1. Después de la muerte. De los dos hijos de Aarón. Escuchen. A mí me dice esto. Y yo no me había dado cuenta hasta ahora. Que este pasaje. Es la continuación de aquel. Y miren. Vive Jehová. Que él me ha dado cuenta hasta aquí. Pero dice después de la muerte. De esos dos hijos. Quiere decir que esto fue lo que dijo después. Qué bueno tú eres Señor. Tú estás. Tú estás en la escritura. Yo no lo había visto hasta aquí. Habló Jehová. Porque yo no iba a leer el 1. Yo lo leí. Porque me gusta siempre leer el contexto. Para que ustedes sepan. Habló Jehová Moisés. Después de la muerte. De sus dos hijos. Aarón. Cuando se acercaron delante de Jehová. Y murieron. Jehová dijo a Moisés. Di Aarón. Tu hermano. Dice. Que no. En todo tiempo. Entre en el santuario. No en todo tiempo. Delante del propiciatorio. Que está sobre el arca. Para que no muera. Porque yo apareceré en la nube. Sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón. En el santuario. Con un becerro para expiación. Y un carnero. Y un carnero para holocausto. Y se vestirá la túnica santa de lino. Y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino. Y se ceñirá el cinto de lino. Y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después. De lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel. Tomará dos machos cabrillos para expiación. Y un carnero para holocausto. Y hará traer Aarón. El becerro de la expiación. Que es suyo. Y hará la reconciliación por sí. Por su casa. Hay que sacrificar por él. Y por su casa primero. Después tomará los dos machos cabrillos. Y los presentará delante de Jehová. A la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes. Aarón sobre los dos machos cabrillos. Una suerte por Jehová. Y otra por Azafel. Dice. Y hará traer Aarón. El macho cabrillo. Sobre el cual cayera la suerte por Jehová. Y lo ofrecerá en expiación. Más el macho cabrillo. Sobre el cual cayera la suerte de Azafel. Lo presentará vivo delante de Jehová. Para hacer la reconciliación sobre él. Para enviarlo a Azafel. Al desierto. Y hará traer Aarón. El becerro. Que era para expiación suya. Y hará la reconciliación por sí. Y por su casa. Y degollará el expiación. Dice. En expiación el becerro. Que es suyo. Atención aquí. El 12. Después. Tomará un incensario. Estamos hablando del incienso. ¿No? Lleno de brazas. De fuego del altar de Jehová. Y sus puños llenos de perfume aromático morido. Y lo llevará. Tras el velo. Y lo llevará. Dame esta atención aquí. El día de la expiación. Era el día donde se transportaba. La administración al lugar santísimo. Y noten ustedes la palabra llevar. Que se repite como un estribillo varias veces. En este capítulo. Llevar. Llevar. Era el único día. Y se lo especificó. Solamente un día. Y se lo dijo después que murieron sus dos hijos. Te lo advierto. La instrucción es una sola vez. Ahora. Ese día. Atención aquí. Ese día. Después tomará. Un incensario. Lleno de brazas. De fuego del altar. De delante de Jehová. Escuchen ahora. Jehová. Jehová. Cuando estuvo contento. Cuando Moisés le dedicó el tabernáculo. E hizo el holocausto. El fuego de Jehová descendió. Y encendió el holocausto. La primera vez. Que Moisés se le dedicó todos los muebles. Y el tabernáculo. Y hizo el pacto. Y roció todo con sangre. Y hizo el sacrificio. Fuego de Dios descendió. Y se llenó el tabernáculo de gloria. Ese día. Y Dios encendió el holocausto. Y Dios dijo. Que nunca se apague. Y el trabajo de los sacerdotes. Era. Todos los días. Por la mañana. En el sacrificio de la mañana. Por eso se llama el continuo sacrificio. El continuo sacrificio. El sacerdote no podía. Permitir que el fuego del holocausto. Se apague. Porque ese primer fuego. Lo encendió Dios. Y tenía que hacerlo permanecer. Si llegaba tarde. Por descuido. Y llegaba a consumirse el holocausto. De la mañana. Entonces tenía que encender el fuego. Y no era el fuego de Jehová. Por eso era importante la hora. Por eso era importante. Continuar. Quitar la ceniza. Ahora. El día de la expiación. El sacerdote. Aarón. Tenía que ir. Al altar de bronce. Donde Jehová. Encendió el fuego del holocausto. Tomar brazas. Ponerla en el incienso. Y entrar. Pero con brazas. Del altar. Donde se hacían los sacrificios. Que es un tipo de la cruz. La cruz. Toda administración. Que entra al cielo. Tiene que ser llevada de la cruz. Usted tiene que ir a la cruz. Al atrio. Donde se derramó la sangre. Donde el cordero. Donde Dios. Contento. Mandó la aprobación. El día de la resurrección. Para decir. Estoy contento. Con el sacrificio de mi hijo. Y tomar de allí. Toda administración. Aquí. Allá. Donde quiera. Que se invoque. El nombre del Señor. Debe ser a través de Jesús. Y de la ofrenda. Del altar. Y del fuego. De la aprobación. De la resurrección. Del Señor Jesús. Nadie debe encender. Ningún fuego de adoración. Y de alabanza. Que no sea a través de Jesucristo. Es extraño delante de Dios. Dios. Cuántas veces. Encendemos fuego de emociones. Yo he ido a iglesia a predicar. Que no le dan al predicador. El tiempo de la predicación. Hasta que yo no vea un movimiento. De la congregación. Y yo he visto que las enseña. A los músicos. Como sigue, sigue. Y bueno que nos sigan adorando. Le dicen métele más ritmo. Hasta que la gente se emborracha. Y se enloquece de las emociones. Entonces está preparado. El momento para el predicador. Fuego extraño en el altar. Ese fuego. Encendieron las emociones. Y el ritmo de la música. Que tiene un efecto sobre nosotros. Cuántas veces. Hacen un montón de cosas. Inclusive. A veces. Aún lo legítimo. Lo usamos mal. Con tal. Con tal de provocar. Un ambiente. Comenzamos a salmear. Y usamos el salmeo. Para crear un ambiente. Cuando Jehová. En realidad. No ha traído fuego de esos. Nadie debe encender fuego. Con el don. La adoración. Tiene que ser. A través del sacrificio de Cristo. Únicamente. Por eso los intercesores. Presentan el pacto. Delante de Dios. Capítulo 9 de Hebreos. Dice el escritor. Que así como Moisés. Roció todos los muebles. Con sangre. Así. La sangre del pacto. Del testamento eterno. Es la que debe rociar todo. A los sacerdotes. El día que Moisés. Dedicó el santuario. Que los cita Hebreos. Capítulo 9. A un Aarón. Y a ellos los roció con sangre. Llevó sangre. En la puerta. Sangre. Al altar del holocausto. Sangre. En el lavamiento. En el lavacoro. Sangre. Roció. Sobre. 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 El candelero. El candelero. Sangre. Sobre. El altar. De los panes. Sangre. Sobre. El altar. Del incienso. Sangre. En el propiciatorio. El día de la expiación. Por eso la Biblia dice. Que hay una sangre rociada. Que habla mejor. Que la de Abel. Corra. Catamarra. Va, 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 va. Pedro dice. Que los elegidos. Han sido rociados. Con la sangre de Jesús. Y cuando Juan vio la multitud adorando. El ángel le preguntó. Estos quienes son. Y de dónde han venido. Y el Dios tú lo sabes. Y el Dios te voy a responder. Estos son los que han venido. De gran tribulación. Y han lavado sus ropas. Y las han emblanquecido. Con la sangre del cordero. Por eso están aquí. Por eso están aquí. Amén. Usted no estará aquí. Si usted no toma la sangre de la cruz. Cristo te pudo llevar al cielo. Porque tomó la sangre de Él. Y la llevó al lugar santísimo. Y la derramó en el propiciatorio. Y hoy se presenta a Dios con esa sangre. Y solamente el fuego. Que el Padre derramó. Al día de la resurrección. Cuando puso aquel sepulcro. A rojo vivo. Con el fuego de su presencia. Para decir a Jesús. Acepto tu sacrificio. Toda administración. Nadie debe. Mecer el incienso. De la adoración. De la intercesión. Y todo lo que se le da a Dios. Si no tiene fuego del altar de bronce. La cruz del Calvario. Donde se presentó el sacrificio. Donde se derramó la sangre. Después tomaba sangre. Y la ponía en los cuatro cuernos del altar. Y la ponía la sangre. También la llevaba. Dice el único día que podía ir. Y derramar sangre sobre ese altar. Era el día de la expiación. Luego detrás iba y llevaba la sangre. Cruzaba el velo. Como Cristo quitó el velo. Y fue al propiciatorio. Y derramaba la sangre sobre aquella lámina de oro. Que era el propiciatorio. Cristo es propiciación por nuestros pecados. Como hizo la propiciación. Pues derramando la sangre en el propiciatorio. Por eso aquel hombre dijo. Señor se propicio a mí. Que soy pecador. Se propicio es. Oh llévame donde está la sangre. Derramada sobre el propiciatorio. Porque hay el perdón para mis pecados. Aleluya. Dígase en el cielo aleluya. Dígase en Israel aleluya. Dígase en las naciones aleluya. El suelo salvado. Lavado por la sangre de Jesús. Ven. Ministrese seguridad. Cuando el diablo venga a usted. Con los ardides del engaño. Tratando de confundirlo. Porque usted ha pescado. O ha sido débil. Cuando el diablo te sumerja en la culpabilidad. Tú eres sacerdote. Ve al altar de la sangre. Toma de allí la sangre. Y toma el hisopo. Y rocea sobre tu vida sangre. Porque ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando tu vida espiritual. Está en decadencia. Cuando sientas que entra la presencia de Dios. Y tu oración no fluye. O cuando Él quiera alabar. Y no fluir en tu vida. Quiere decir. Que no hay incienso. En tu incensario. No te pongas a meter fuego extraño. De emoción. Ni a imitar a fulano. Que adora así. Ni a aquel que salmeasá. No metas fuego extraño. Pueda hacer que te eleve. Como la serpiente que le tocan. Y se eleva en el encantamiento. Lo que tienes que hacer. Cuando tu altar esté apagado. Es ir al otro altar. Al altar del bronce. A la cruz. Donde se hizo el sacrificio. Y tomar del fuego de la aprobación. Y encender tu incensario. Y mecerlo en el nombre de Jesús. En el fuego de la aprobación. Delante de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Todo se hace. Según la ley. Sin sangre. Nada se hace. Dice el escritor de Hebreos. Casi todo se hace. Con sangre. Y sin derramamiento de sangre. No hay remisión. No hay adoración. Sin sangre. No hay fuego. No puede haber fuego. En la administración a Dios. Que no. Se busque en el otro altar. Hay que llevar. Hay que trasladar. Sangre de allá. A meterle a propiciatorio. Para que haya propiciación. Para mis pecados. Carbón encendido allá. Para yo llenarme incensario. Para que haya fuego. Y llevar fuego. Detrás de las velos. Detrás del velo. Es en la presencia de Jehová. O sea. Después de la cortina. Donde está la Shekinah. O el lugar santísimo. Allí llevar. Mecer el incensario. La presencia. Todo lo demás. Llámese como se llame. El fuego extraño. Que Jehová no mandó. A encender. El sacrificio. Hay que hacerlo. Cuando Dios lo ordena. No cuando tengo tiempo. Ni dejarlo de hacer. Cuando no tengo tiempo. Sino cuando Jehová lo ordena. Ya sabemos. De dónde se toma el fuego. Y las brasas. Para encender tu incienso. Lo demás. Extraño. Significa que Dios. No lo conoce. Mira lo que sigue diciendo. Para terminar. El 13. Mira que la última parte del 12. Dice. Y lo llevará. Detrás del velo. O sea. En el lugar santísimo. Y pondrá el perfume. Sobre el fuego. Delante de yo. Que lindo. Cuando usted quema perfume. Hermano. En un fuego. Ay. El perfume. En si huele. Pero cuando usted lo echa. En el fuego. Y la nube. Y la nube del perfume. Aparte del 12. Y llevará. Y llevará. Que va a llevar las brasas. Del fuego. Que Dios encendió. En el altar del sacrificio. Ahora dice. El 15. Y llevará la sangre. Detrás del. Del velo. Dentro. Y hará. De la sangre. Como hizo. Con la sangre del becerro. Y le esparcirá. Sobre el propiciatorio. Que es. Sobre el arca. Y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario. A causa de las impurezas. De los hijos de Israel. De sus rebeliones. De todos sus pecados. De la misma manera. Hará también. Al tabernáculo de reunión. El cual. Reside entre ellos. En medio. De sus impurezas. Eso le hizo Jesús. El día. De la cruz. Tomó la sangre. De él. Y el día que traspasó los cielos. Se llevó la sangre. Y ahora. No es que la derramó. La está derramando. Está. Cada vez que tú. Tú pecas. Y pides. Sangre. Sobre el propiciatorio. Padre mi sangre. Padre mi sangre. Y por eso hay pureza para ti. Y hay limpieza. Claro. Lo hizo una vez. Y para siempre. Pero sigue haciéndolo. Dice que vive para interceder. Por nosotros. Dice que interceder. ¿Cómo intercede? Presenta su sangre. Cuidado. Cuando usted intercede. Presentando sus buenas obras. Su fuego extraño. O. Sus sacrificios. Sus penitencias. Sus. Todas esas cosas que usted hace. Su fidelidad. Viniendo al culto. Que nunca ha llegado tarde. Y todas esas cosas que hacemos. Que hay excelencia. Aunque la hagamos en él. Cuidado que no la presentemos. Porque es solamente. Es solamente. La sangre. Que se derramó. En el altar de la cruz. En el altar de bronce. Es el único. La única sangre. Que debe ser llevada. Y el único fuego. Que debe ser llevado. Es aquel que Dios. Incendió. El día que aprobó a Jesús. Y sus sacrificios. Cierra tus ojos. Padre. Yo levanto mi mano. Y yo bendigo a estos. Y yo bendigo a los que han de oír. Este video. En las naciones. Hermano. Presente aquí. Yo te bendigo. En esta palabra. Que Dios la siembre. En tu vida. Que esta palabra. Sea rema para ti. Sea palabra autorizada. Palabra que se grabe en ti. Que tú la tomes. Como una forma de vida. Y yo hablo también a ti. Tú que vas a ver este video. Que lo estás viendo. En este momento. Yo te hablo a ti. En el nombre de Jesús. Y ahora que la unción. De esta palabra. La revelación. De esta palabra. Llegue a tu vida. Y que sea para ti. Tu despertarte. Tu andar. Tu salir. Tu forma de pensar. Y de ser. Que esta palabra. Rija tu vida. Es el deseo de Dios. Y si todavía. No aceptaba a Jesús. Como tu salvador. Que ahora mismo. Las escamas. Más caigan de tus ojos. Tu corazón. Sea tocar. Y tú seas. Atraído. Por el amor. Del salvador. Que Dios. Te bendiga. Ahora mismo. Que Dios. Te bendiga. Ahora mismo. Con todo el sentido. De esta palabra. Y que permanezca. Esta palabra. En tu corazón. Como un instrumento. De Dios. Para consejo. Para guianza. En el nombre de Jesús. Aleluya. Esperamos que este mensaje. Haya sido de edificación. Para tu vida. Si deseas recibirlo. En su forma original. Puedes solicitarlo a. El Amanecer de la Esperanza. P.O. Box. 70. Bronx, Nueva York. 104. 73. O visítanos. A nuestra página web. www.elamanecer.org Dios te bendiga.